Cuando uno lo dice, eso huele. Cuarenta, Rafa jugaba baloncesto, jugaba pelota, vino acá jugó en la coliseba, jugamos juntos muchos años, dirigimos equipos juntos, hicimos una gran amistad y hoy me han dado la encomienda. Yo se me siento privilegiado porque me pusieron hoy a orar y ahora me pusieron a sustituir a Cocuito, que también fue otro que encaminó muchos puntos para tu país y hacíamos cosas juntos. Y hoy queremos reconocer la labor de Rafa. Hoy queremos reconocer a Rafa que ha trabajado con muchos jóvenes que hoy están aquí, otros no están. Y durante cuarenta años ha mantenido un testimonio intachable. Y todo el que sabe, lo que conoce, sabe que se relaciona con los deportes. Aquí hay gente que jugó con él y hay gente que compartió con él, discípulos de... ¿Trabajé con él? Todo. Y es por allá también, o sea... No es que eres viejo, el vino a poco tiempo, no tenías como 12 años. Pero hoy en el grupo, el Comitú Calizador, hizo hacerle un homenaje. Hizo hacerle un homenaje, queremos reconocer tu labor. Y hay un grupo de personas que reconocen tu labor. Hay gente que no reconoce la labor nunca de alguien, aunque trabaje mucho y haga el bien. Pero si hay uno, es suficiente. Seiba está agradecido de tu trabajo, de tu aportación. Quizás otros pueblos también, pero tú vivas aquí. Así que recibe este humilde reconocimiento como algo que te dice... Rafael Martínez Ramírez, el reconocimiento a la gran labor desplegada por ti en nuestro pueblo de Ceiba, tu altruismo, interés por el desarrollo de los deportes y tu afán para que la juventud crezca en un ambiente sano y lleno de positivismo, te hacen merecedor de este homenaje, dado hoy 28 de julio del 2012 en Ceiba, Puerto Rico, un comité organizador de una fiesta familiar que fue de San Diego, de 957 a 2012. Un fuerte aplauso.